Bueno, las niñas prepararon nuestra bendición que van a compartir ellas, miren, de lo que Dios les ha bendecido, porque cuando tú das, ¿qué? Vamos, vamos. Naomi, 18 de febrero de 2022, Plaza de los Inmigrantes, ¿ya sabes o no sabes? Sí, ya sabes, pero, bueno, ándele, compartiendo la bendición, ropita, zapatitos, cada paquetito lleva ropa y zapatos, y bueno. Para un niño chiquito. Y un juguete para cada niño. Hoy es 18 de febrero, amaneció fresquecito, pero ya sale el sol, gracias por la gente que está orando, por la gente que nos apoya, por la gente que nos echa la mano. Esto no puede ser posible si no está Dios y si no están las personas que Dios mueve. Así que hoy es el día de bendición, Plaza de las Américas, hay un gran mover de parte del Señor aquí en esta gente, en estas casas, en estos lugares. Y voy moviéndose a través del evangelista, a través del pastor, a través del hermanito y del hermanito. ¡Saludos y bendiciones, hermano Pablo! ¡Muchas personas visitando a los hermanos inmigrantes! Hay más de 3.000 personas, niños, niñas. Samantha, ¿dónde es mi amor? Acá hay mamá, aquí mamá. Ándale. ¿Y dónde están las demás, las otras niñas? ¿Dónde están las otras niñas? ¿Dónde están las otras niñas? Acá. ¿Gente de Haití? En el comedor. Ok. Gente de Haití. Pásenle, mija, pásenle. Bueno, Dios, hoy es 18, 18 de febrero. Dios sigue obrando, Dios sigue obrando. Dios sigue obrando, moviendo, si no fue un especial. Dios sigue obrando, si no fue un especial. 18 de febrero de 2022, hoy es el día de tu milagro, hoy es el día del señor, hoy vamos a llevarnos más personas a escuchar la palabra, hoy es el 18 de febrero, gracias por la gente que nos apoyó, 120 litros de caldo de pollo, 100 tortas, agua de sabor bien rica, ándale mija, y bueno, se van a compartir estos bugulubus, ¿dónde? A ver, ay, de acá mija, ¿cómo te llamas? Ándale, Pásenle, hola mija, ella es la que estaba adorando, mira la semana pasada, ella cuando estábamos predicando, ella estaba adorando al señor, Por adorar al señor, ¿cómo te llamas? Catherine, Dios te bendiga mija, 18 de febrero de 2022, ropa, zapato, necesitamos ropa, necesitamos zapatos, necesitamos pollo, necesitamos frijol y arroz, necesitamos café, azúcar, leche, desechables, estamos asistiendo las necesidades en este lugar cada, cada tres días, venemos miércoles y viernes. ¡Ey! ¡Bien! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Bien! 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 ¡Se bendiga, eh! ¡Ándale, Samantha! Pásale, amiga, ahí hay niños en medio, mira, ahí hay niños, tú tomas la foto. ¡Párense, párense, párense! ¡Párense, hijo! ¡Párense, párense! ¡Párense, párense! ¡Várense! ¡Ahí va! ¡Párense, párense, 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 párense y no le quedan no le quedan a eso para ella no de ropa chiquita 18 de febrero 2022 bien nomás este es el cristo hola 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 18 de febrero de 2022. ¡Hola! ¡Dios, hermanito! ¡Ánimo! ¡Samanta! ¿Para dónde vas? Ok, ya me perdí yo. Muchos niños, niñas, hombres y mujeres. ¡Mande! Aquí, ahí viene la mamá con la misma. Ah, ¿dónde está? ¡Hola! ¿Dónde está Abby? Se llama Abby, ¿no? Sí. Ahí viene una. ¿Dónde está? ¡Hola! A ver, Abby. A ver si te queda Abby. De acá, de acá, Naomi. Naomi. Ahí está Abby. Naomi. De acá, mija, de acá, mira. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Abby, ¿tú? Michelle. Michelle, son gemelas. Ándale. ¿Ya pronto van a estar en Estados Unidos? ¿Sí? Qué bueno. Dios las bendiga y les abre esa puerta, ¿eh? Bendiciones. Amén, díganme. Amén. Gracias, díganme. Gracias, ¿eh? Ánimo, ánimo. Dios les bendiga. ¿Cuántas quedan, Samantha? Samantha. Ya. Ya le he quedado una. Ok. Ahí te va, désela. La mía me regalaron. A ver, mija. A ver, mija. No sé. ¿Cómo te llamas tú? Darlene. Darlene. Ok. Bueno. Ya nos vamos. Vámonos. Gracias. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. ¿Dónde está Samantha? Ándale, tú eres la guía. Ve por acá. Dios les bendiga, ¿eh? ¿Aquí es su casa? Sí, aquí. Ándale. Se ven al culto en la tarde. Le invitamos al culto. Samantha. Ándale, tú los guías. ¿Por acá? ¿Por dónde? Dios les bendiga, hermano. Ven. Vámonos. Dios les bendiga, ¿eh? La bolsa se acabaron. A la próxima traemos más. ¿Sí, mija? Porque hay más bendición en el dar que en el recibir. ¿Verdad? 18 de febrero de 2022. Prepararon esos kits ellos para repartirlos, para compartirlos. Y bueno, hoy es un día de bendición. ¿Dónde? Ah. 18 de febrero de 2022. Saludos y bendiciones. Ten, hija. Te lo admiten vivo. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Compartiendo los viernes. Ven, ven, ven. Agrarlo, agarrlo, 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 gordó. No la vas a hacer, no la puedes hacer. No, yo la voy a agarrar, la pesamos en inglesa. Hay otras cosas que la ocupamos también. Sí, pero aquí las tengo, me lo agradezco. Es Gerber, 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 Gerber. No les empujo. Es lo que le dure. No, eso lo quiero agarrar. No, pero eso lo lleva lejos. No, pero eso lo lleva lejos. No, es de ella. No, es de ella. Ahorita, ahorita. Está antes de la fila, lo que ya les diera. Por favor, por favor. Solo una cosita por persona. Por favor. No, pero no. No, pero no... No, pero no. A jugo. Ya, esto es para cocinar. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¿Tiene que entregar esto o no? No. Ah, bueno. Esto se lo llevan para allá. Preguntale dónde va a ocupar la pala o dónde va a ocupar esa porque no va a ocupar. Mami, dame uno de estos. Aquí, vamos. Mami, dame una de las cosas. Sí, la ocupamos en la iglesia. Mami, dame una de las cosas. ¿Puedo guardar un poco? Mami, dame una de las cosas. ¿Le guardan la bolsa? Sí, sí. ¿Qué? No, ahí hay una casita. No, está esperando. ¿Le da una casa? ¿Tiene una servilleta? ¿Tiene una servilleta? Bueno, sigue la bendición, sigue la bendición. Hubo lúbubu, chocolates. Gracias a Dios por la gente que nos echa la mano para hacer lo posible. Dios me lo bendiga en esta tarde. 18 de febrero de 2022. Su hermano Jesús Guajardo. 89-92-36-54-79 en mi teléfono. Gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones y por su apoyo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por la gente que hace posible esto, por los que participan. Aquí hay gente que está moviendo sus manos. Hay gente que participa moviendo sus pies para preparar, para hacer. Hay gente que nos participa aportando para lograr conseguir lo que se comparte. Amén, hermanos. Hay gente que Dios va a mover porque Dios es el que pone el querer como el hacer, no el hombre. Es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y la recompensa viene de parte de Dios. Dios le bendiga en esta hermosa tarde.